La remodelación de los distintos espacios verdes es una cuestión esperada por los vecinos de los barrios de Cutralco. En el caso de Plaza Italia, hace dos años la obra está demorada. Coco Briceño nos convocó para comentarnos cuál es la situación actual y las molestias que él siente al respecto. Lo que sucede, bueno, es que hace dos años atrás el municipio vino a refaccionar la plaza. Se retiraron, no terminaron la refacción. Hoy me encuentro en la mañana que llegan los chicos monotributistas a hacer veredas, más veredas dentro de la plaza. Los monotributistas en esto no tienen nada que ver, ellos cumplen con su trabajo. Me he cansado de golpear la puerta a Ramón Ríoseco, al señor Asuda, para que me atienda para hablar de estas cosas. De que las plazas tienen que ser lo más natural posible, porque acá la palabra naturaleza parece que a nadie le interesa. A mí sí me interesa, me interesa el medio ambiente. Entonces lo que yo pido, y a los vecinos los convoco, de que no lo destruyan más la plaza. ¿Para qué queremos tantas veredas? Si lo natural es vida. Natural es vida para la gente, para las aves, para las plantas. Se cortaron dos pinos, dos pinos muy grandes que eran de la plaza. Se pelearon por llevarse la leña. Hoy no los tenemos, 40 años de vida esos pinos. ¿Por qué no se trabajó? ¿Por qué no me escucharon cuando yo dije que había que hacer algo porque se estaban perdiendo esos pinos? El señor Ramón Ríoseco me confirmó que al otro día que yo hablé con él, venía un ingeniero agrónomo a hablar conmigo para ver eso. Nunca apareció. Nosotros perdimos los pinos, que son el emblema del barrio. El pino que está en el escudo del barrio. Entonces, les pido a los vecinos que hagamos algo por este espacio verde. Acá en la comisión vecinal, ellos hicieron su parte y están haciendo su parte y están trabajando. No tiene nada que ver, esto es mío y municipal. Y vecinos que queremos esta plaza. Le vuelvo así, señor Ramón Ríoseco. Atiéndame, yo soy un contribuyente. Estoy trabajando gratis. Estoy haciendo trabajo en su gestión. Señor Azúa, lo mismo. Te quiero mostrar algo. Hace una semana atrás, 10 días atrás, vinieron y estaquearon la plaza en unos lugares ahí adentro. Dejaron estas destacas puestas, clavadas así, en distintos tramos. Un señor vino a jugar con su nena. Su nena se cayó arriba de una destaca y se clavó en la pierna. El señor vino enojado a mi casa a retarme. Y me trajo todas las destacas porque las sacó él. Yo digo, si son capaces de trabajar, ¿por qué no tomamos esta precaución de ponerle, aunque sea, un hilito? Pintar las cabezas para que la vea la gente. Si la nena no se hubiera lastimado la pierna y le hubiera pasado otra cosa, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A Coco Riseño también? Entonces, yo le pido al señor Intendente, por medio de ustedes, que por eso los invité, porque él tiene muchas orejas, a ver si me puede atender. Que me atienda. Señor, yo soy un contribuyente. Trabajé con usted. Hoy está en el lugar que está porque yo colaboré. Entonces, atiéndanme, atiéndanme y atiéndanos a todos lo que es una plaza. Una plaza no es vereda, vereda, sobre vereda. ¿Sí? Es otra cosa. ¿Usted en algún momento le indicaron cuál es el proyecto para esta plaza de remodelación? No, no. No trabajan sobre planos ellos. Nunca trabajaron sobre planos. Cuando estaba el señor Mercado, nunca, tampoco trajo un plano. Nosotros tenemos un pozo de agua acá en la plaza, que el señor Mercado quedó en poner un funcionamiento. Nunca se puso un funcionamiento. Y nosotros, la escasez de agua que hay en el Vedrano, con ese pozo, podemos mantener la plaza. Y no tomamos agua de la red principal. Entonces, yo sí voy a seguir viviendo acá. Ojalá Dios me dé muchos años más. Y ellos están hasta diciembre, quizás. Y hace varios años que están y no me dan la puerta. Yo soy un contribuyente, vuelvo a decirles, soy un contribuyente. Y quiero hacer cosas y hago cosas para mi pueblo. A donores y trabajo, para lo que sea, no importa. Pero quiero que me atiendan. Creo que me merezco que me atienda el señor Ramón Río Seco. Les agradezco a ustedes esto. Y bueno, a los vecinos que quieren los espacios verdes, como qué moló, como qué moló, hagamos algo, porque así estamos perdiendo todos los espacios verdes y los vamos a volver a perder. Me costó mucho trabajar estos dos años para que crezca un poco el pasto acá. El césped que iban a poner nunca lo pusieron. Entonces yo digo, terminen esta obra que la dejaron parada hace dos años atrás y después continúen con la otra. Si no va a pasar exactamente lo mismo. Va a quedar abandonado ahí. ¿Por qué? Porque dicen que Coco Briceño no los deja trabajar. No, no, yo no soy dueño del trabajo de nadie. Menos de los monotributistas. Monotributistas trabajan a la hora que le dice el municipio. Pero sí quiero cuidar, quiero ir acá. No quiero que estos lo maten por las veredas que hacen.